Extienden reimpresión de credenciales para votar hasta el día 20 de mayo. En busca de no dejar a nadie sin votar el próximo 20 de junio, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que aquellas personas con identificación vigente, extraviada, en los últimos días podrán solicitar la reimpresión del documento en cualquier módulo del INE hasta el próximo lunes 20 de mayo. Ahorita fue muy fácil, de primero pensé que iba a ser difícil por las elecciones, el tiempo que tenía que esperar, pero escuché en la radio que había reimpresiones sin ningún cambio de datos y pues vine a solicitarle y fue muy fácil, muy sencillo. Me trataron muy bien y fue muy rápido, es que no hice cambio de domicilio, nada más un trámite y rápido, o sea, rápido me la dieron. Con 99 millones 84 mil 188 personas dentro de la lista nominal actual, la estrategia busca permitir a la ciudadanía realizar el trámite sin cambiar ningún dato como dirección, foto o firma. Realicé un trámite porque se me extravió una credencial de lector, vine ahorita y me atendieron muy rápido, me llevó seis minutos, nada, nomás una credencial que yo tenía extraviada la recuperé y con esa, era otra que tenía antes perdida y ahorita me la acaban de tomar en cuenta nomás para corroborar datos, fue muy rápido. Acudiendo al módulo INE más cercano y utilizando la huella digital registrada de la persona, se podrá realizar el trámite, siendo hasta el día 31 de mayo la fecha límite para recoger la credencial para votar. También se podrá optar por presentar acta de nacimiento, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en original y vigente para solicitar la reimpresión del importante documento. Con imágenes de Israel Cabrera, Jordan Leonel, Quiero TV.